complicidades no se limita a los políticos, en muchos casos involucra a empresarios y desde luego también a miembros de la delincuencia organizada. Esto lo sabemos todos. El presidente actual le está cuidando las espaldas al ebrio de gloria y poder, como él le cuidó la espalda a Fox, como él a Cedillo, como él a Cicigo, hasta y como él a Guadalupe Victoria, el primero de todos. Pero no estoy siendo injusto. De Guadalupe Victoria a Sebastián Lerdo de Tejada, todo estuvo limpio, según la historia. Ya con Porfirio Díaz no tanto. Ahora nace el Partido Nacional Revolucionario, el abuelo del PRI, o el PRI en su primera pelechada. ¿Sabe usted, compañera Isabel Maciel, lo que es pelechar? No, maestro. Pues, diga. ¿Qué es estar sacando? Las escamas, pero principalmente las aves, el plumaje, empiezan a tirar plumas aquí y allá empiezan a pelechar. Bueno, entonces, no. Desde el Partido Nacional Revolucionario, luego el Partido de la Revolución Mexicana, luego el Partido Revolucionario Institucional, algo grotesco. Porque si es revolucionario, ¿cómo va a ser institucional? Y si es institucional, ¿cómo va a ser revolucionario? Pero estamos en México. Estamos en México, compañero, compañero, Franz Kafka. Estamos en México. Bueno, entonces, ya sabíamos que se protegen las espaldas unos a los otros. Vamos a decir, comenzando con Plutarco Elias Calles. Esto lo sabemos. Pero aquí una pequeña lista de gobernadores que, al igual que los demás, están enlistados en el matutino del día de hoy acerca de sus hechuras que en el pueblo decimos, de sus delitos que decimos ahora. Voy a decir la lista y luego el análisis de lo que es la caquistocracia. Bueno, prefiero dar la lista que hoy publique el matutino antes que todo el material que traigo para ilustrar, para que sirva de antecedente de lo que es la caquistocracia. Los otros Moreiras. Humberto Moreira no es el único desde el año 2000. Imagínense, del 2000 al día de hoy. No nos remontamos a los Miguel Alemán, ni a todos esos que criaron fama. No fama de corruptos. No, no, no. Fama de bandidos. Bueno. Humberto Moreira no es el único desde el año 2000. Al menos 14 gobernadores han sido acusados de cometer desvío de recursos, lavado de dinero, abuso de autoridad y otros delitos. Tres pisaron la cárcel, pero solo uno permanece detenido. Supongo que es Granier al que se refieren. Aquí está la lista. Primero del PAN. Sergio Estrada Cajigal, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Luis Armando Reynoso Femat, peculado, enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. Guillermo Padrés, este Guillermo Padrés de Sonora, desvío de recursos. Mil asuntos más pecaminosos. Bueno, pecaminosos a escala religiosa. Narciso Agúndez, peculado y quebranto a las finanzas del Estado. Juan Sabines, desvío de recursos. Guerrero, perdón, Ángel Aguirre de Guerrero. Corrupción, nepotismo y lavado de dinero. Pero Ángel Aguirre se defendía. Bueno, pero cometí nepotismo solo con mi familia. Bueno, corrupción, nepotismo y lavado de dinero. Esto en el PRD. Y ahora el PRI. El PRI, caramba. Arturo Montiel. Delitos fiscales y operación con recursos de procedencia ilícita. Yo agrego riqueza inexplicable o más bien riqueza ilícita. Tomás Yarrington, lavado de dinero. Fidel Herrera. Desvío de recursos. Ulises Ruiz. Ese al que llamaban Ulises Ruín. Ulises Ruiz. Desvío de recursos. Mario Marín. Al que acusaron en un video. Pero más bien le grabaron una conversación asquerosa con una mujer. Y él se defendió. Bueno, la voz sí es mía. Pero yo no soy yo. Este Mario Marín. Desvío de recursos y abuso de autoridad. Andrés Granier. Aquí está. De Tabasco. Malversación de fondos. Evasión de impuestos y lavado de dinero. Este es el único que está en la cárcel. Rodrigo Medina. Otro más. Corrupción. Enriquecimiento ilícito. Desvío de recursos. Adquisición ilegal de propiedades en México. Y el extranjero. Nada más eso. Él fue gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015. Una señora. Lo. No, no, no. Ella es la de. Esta señora es la de Sonora. Lo retiro. Fausto Vallejo. Corrupción y complicidad de la familia. De su familia. Sobre todo su hijo mayor. Con el crimen organizado. Ya, ya. Con esto. Este es el antecedente. Este es el contexto. Para ahora. Leer para ustedes. Lo que es. La caquistocracia. Pero antes de una vez. Sobre lo que acaban de escuchar mis valedores. Que todos conocemos. Y de mucho tiempo atrás. Que dicen. Que opinan. Como reflexionan ustedes. La compañera. Isabel Macías. Va a proporcionar los números telefónicos. Sí maestro. Las señas telefónicas son. 55-36-89-89. Área metropolitana. Y la da sin costo para el resto de la república. 01-800-50-52-688. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Y la da sin costo para el resto de la república. Para comenzar, lo que dice Platón en la República, ni los ineducados y apartados de la verdad son jamás aptos para gobernar. Lo repito, voy a decirlo en español, en buen español, ni los ineducados ni los apartados de la verdad son jamás aptos para gobernar. Los ineducados. El actual presidente de México mostró ser ineducado. Cuando le hablaron le preguntaron acerca de algunos libros que había leído. Por otra parte, en la lista esta, de que hay muchos Moreira, del PRI, del PAN y del PRD, se nos olvida Monex. Monex se nos olvida. ¿Verdad que se nos olvidó, señores cofrades de, oh, cómo se llama, de Virgilio Uribe? El todavía hoy titular de la todavía hoy función pública. ¡Ah, México! ¡Caramba! El término caquistocracia fue acuñado por Miguel Ángel Bovero, profesor de la Cátedra de Filosofía Política de la Universidad de Turín. Quisiera decir de quién es el texto, pero me llegó sin autor. Esto no es mío, no lo escribí yo. Bueno, el término caquistocracia, siendo su significado, el gobierno de los peores. En el Diccionario de Sociología, en su primera edición en inglés de 1944, registrada por Philosophical Library, Inc., se incorpora la definición del término caquistocracia por un Frederick M. Lumley que dice, Gobierno de los peores, Estado de degeneración de las relaciones humanas en que la organización gubernativa está controlada y dirigida por gobernantes que ofrecen toda la gama, desde ignorantes y matones electoreros hasta bandas y camarillas sagaces, pero sin escrúpulos. Voy a seguir leyendo el análisis de lo que es la caquistocracia y pido a ustedes me digan si el nuestro, el de México, por culpa de todos nosotros, por pasivos, por ignorantes, por decidiosos, por enajenados, por manipulados, si el nuestro, repito, es o no es una caquistocracia. Caquistocracia Caquistocracia El filósofo argentino Jorge L. García Venturini, en 1974, definió la caquistocracia como el gobierno de los peores. Caquistos nos dice. En griego es el superlativo de cacos. Cacos significa malo y también sórdido, sucio, vil, incapaz, innoble, perverso. Nocivo, nocivo, funesto. Esto significa cacos. Todo esto lo voy a repetir. Es malo, pero el superlativo es otro. Cacos significa malo, sórdido, sucio, vil, incapaz, innoble, perverso, nocivo y funesto. Luego, si cacos es lo malo, caquistos, superlativo, es lo más malo, es decir, lo peor. Plural de caquistos es caquistoi, es decir, los peores. De ahí que se le ocurrió que caquistocracia es el gobierno de los peores. Sigue el análisis de lo que es caquistocracia. Cuando un gobierno, un partido en el poder también, cuando un gobierno dura mucho tiempo, se descompone poco a poco y sin notarlo. Montesquieu, el filósofo político bovero, utilizó el término para describir el régimen político italiano de finales de milenio. Comillas, un tipo de gobierno plutocrático, demagógico, autoritario. ¡Ah, jale! Lo anterior está muy mal escrito. Cuando un gobierno dura mucho tiempo, se descompone poco a poco y sin notarlo, lo dijo Montesquieu. Y el filósofo político bovero utiliza el término para describir el régimen político italiano de esta manera. A ver si cuaja también a nuestro país. La caquistocracia es un tipo de gobierno plutocrático, o sea, el gobierno de los ricos, plutocrático, demagógico, o sea, el gobierno del PRI, y autoritario, o sea, el gobierno de ese mismo. Basado principalmente, oigan esto, basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales, cuaja o no cuaja en México. ¡Gracias! 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 Así pues, caquistocracia, el gobierno de los peores. Y este, este gobierno, se da cuando un grupo o pueblo cede en su afán de promover a los mejores, y entra indefectiblemente en un tobogán, y pasando por los mediocres, termina en los peores. Y termina en los peores, su, su, su siguiente, Salinas, toda la familia Salinas, toda, y detrás de ellos el, el apátrida, por tan, por ser de tantas patrias, José Córdoba Montoya. Entonces, repito, cuando un grupo o un pueblo cede en su afán de promover a los mejores, entra indefectiblemente en el tobogán, y pasando por los mediocres, termina en los peores. Esto, en contraposición del ideal de polibio, donde se generaba un gobierno mixto, y daba como consecuencia una óptima república, tomando las tres formas simples y buenas de gobierno aristotélicas. Formas buenas, monarquía, aristocracia, y la politeia, o sea, la democracia. Formas que son malas, son la tiranía, la oligarquía, que es la mexicana, aparte de caquistocracia. Pero aquí hay un grupo de ricos, de poderosos, que se adueñaron de los pinos, pero detrás de, del que fue presidente, y ahora dicen que sólo es gerente general, con la matriz en Washington, detrás están todos los potentados en cuestión de dinero, de Carlos Slim en adelante. Bueno, entonces, formas buenas, monarquía, aristocracia, y la politeia, o sea, la verdadera democracia. Formas malas, la tiranía, la oligarquía, y la ocloclasia, plebeia, o demagógica. Aquí, con calzador puede entrar el populismo, pero recuerden, populismo no quiere decir gobierno malo, por definición. Puede ser malo, puede ser bueno, puede ser peor, puede ser mejor. He leído que en materia de populismo existen 32 variantes, desde la peor hasta la mejor. Y se habla de que en México, populismo fue el de Cárdenas y el de Echeverría. Miren ustedes, que si ambos son populismos, el de Cárdenas y el de Echeverría no pueden compararse, o los pueden comparar sus buenas mercedes, Cárdenas, don Lázaro, y Echeverría, que todavía está encuevado por allá en el sur de esta ciudad. Así que, si ambos son populistas, el populismo puede ser de lo mejor o de lo peor, o en la parte intermedia, una de las 32 variantes que he leído acerca del populismo. Como de esto, de populismo, como de democracia, como de neoliberalismo, estoy estudiando con los valedores en nuestro taller de teoría política de los sábados, 11 a 13 horas en El Juglar. Esto ustedes ya lo conocen. ¿Van o no van? Ah, sí, sí, es la hora del fútbol, ¿cómo vamos a...? Teoría política. Yo voy a misa, ¿cómo que teoría política? Yo, y así, yo esto, yo aquello, entonces, a ver, estoy buscando... Tenemos, mis valedores, un tipo de gobierno plutocrático, demagógico, autoritario, basado principalmente en la idiotización mediática de grandes masas electorales. Y yo pregunto a sus buenas Mercedes, el día de ayer sábado, ¿cuánto de su tiempo vital dedicaron a conocer su circunstancia política, pensando en la historia y pensando en la realidad objetiva? ¿Y cuánto entregaron sus dos pozas en el sillón a ver la manipulación de Azcárraga y de Salinas en Televisa y en TV Azteca? ¿Cuántos de ustedes, diciendo, no, yo sí me intereso por la política, cayeron en esa trampa del sistema, esa trampa que es el puro corto plazo en política? Pero están enteradísimos, con López Dórica y con Ciro, están enteradísimos del momento actual, cosa que no es cierto, parece estarlo Leana Sartori, parece que es la pura verdad, pero no es así. Bueno, enteradísimos, pero del momento actual, de lo que es Kate, de lo que es Moreira, de lo que es, ¿qué otra cosa? El Chapo. Les repito, y esto lo dice el maestro, siendo que la historia del país es una especie de película con doce rollos, a ustedes les están poniendo el rollo número seis, una y otra y otra y otra vez, pero ¿cuáles fueron los primeros cinco rollos y cuáles serán los siguientes? No, 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 no más el seis, no más el seis, no más lo que está sucediendo ahora, ahora, el Chapo, Moreira, Kate, ¿y qué otra? Ah, y el fashion, hijo, permítanme, voy a secarme la boca con agua bendita, bueno, el fashionismo de la primera dama en tierras del desierto del Sahara o algo por el estilo. El puro corto plazo en política, yo estoy muy enterado, me lo dijo Adela, bueno, esa es una pieza cubana, ¿cómo es más o menos? Cántele. Ay, mire, me lo dijo Adela. ¿Quién te lo dijo, nene? Me lo dijo Adela. Se ve que usted ha sido muy bailado, ¿no? Le ha gustado el tilingüe, el língüe. El tilingüe, maestro. Bueno, pues gana, be your age, dice en inglés el proverbio, sé tu edad, su edad tan joven usted, su edad ahorita es de, pues baile, pero no solo eso, es una espléndida estudiante, yo le digo la estudiante del diez, y cuando no del diez, la estudiante del nueve. Y eso es para, bueno, pero estamos hablando de otras cuestiones. Cántele de nuevo cuenta en la caquistocracia. Entonces, ¿a dónde voy? Transcribo un poco más de lo que dice Bovero. Quiero proponer un experimento de este tipo. Sugiero, y no por un abstracto ejercicio retórico, invertir lo que se ha llamado la receta de Polivio, e imaginemos que por la misma fuerza de los acontecimientos, como en Roma, país, como en Roma, pero al contrario, eventos nefastos, o por un diseño meditado, como en Esparta, pero al revés, un diseño perverso, o por ambos factores, la tendencia ocloclátrica, plebeya, la oligarquía plutocrática y la tiranía dictatorial convergen hasta hacia formas de alianza potente y viceversa. Eso sería, dice Bovero, la caquistocracia, lo peorcito de todo. Y les hago notar muy de pasada, Atenas y Esparta en muchos, en muchos tiempos antiguos fueron enemigos o enemigas. Esparta, Atenas dio estos filósofos como Platón que dice, ni los ineducados, ni los apartados de la verdad son jamás aptos para gobernar. Atenas dio a Praxiteles, dio a Solón, dio a Pericles, en fin. Atenas, perdón, Esparta, guerreros de primera, valientísimos, fuera de un mítico licurgo, no dio nada. Siempre, 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 la verdadera intención de democracia arroja filósofos, artistas, poetas de todo tipo. Ah, pero lo que va al fascismo, el principio de eso se ve en Esparta, no produce genios, no produce filósofos, no produce más que héroes, más que un leónidas, que con sus trescientos detuvo durante un par de días y sacrificó miles, dicen los historiadores, de persas en Termópilas. Pero ya esa es otra cuestión. Entonces, imaginemos, y aquí es una serie de especulaciones acerca de lo que es la caquistocracia. Entonces, si quisiéramos darle un nombre, podría llamar caquistocracia, dice el filósofo político, a lo siguiente, a una serie de condiciones y de condicionamientos en un gobierno determinado. Vamos pensando en el nuestro. Quisiera saber, y no sé, el nombre del autor de este artículo. Dice, primero pregunta, ¿en México estamos en estos momentos en una caquistocracia? Podemos enumerar algunas pistas. A. El poder judicial se comporta como una oligarquía con exagerados sueldos, casi cincuenta mil pesos mensuales o más, y respondiendo sólo a intereses parciales. Lo vimos con sus sentencias respecto a las consultas ciudadanas. Y aquí en México no había, no hay indagatoria ninguna respecto a lo que ocurrió con Moreira cuando gobernador de Coahuila. B. El poder legislativo se comporta como oclocracia populista, pues hay un mero interés electoral en todas sus decisiones, además de que el llamado, el llamado debe ser, pacto por México, los exhibió como mera oficialía de partes del Ejecutivo y de las élites partidistas. Mis valedores, es que hay un PRI tricolor, otro PRI albiazul y un horroroso PRI amarillo de los chuchos colaboracionistas. Bueno, ese es el legislativo. C. El Ejecutivo. Este llega a tener latigazos de tiranía. Nuevamente el Pacto por México demostró cómo se generó, faltan acentos, demostró cómo se generó la tentación de tratar a otro poder sólo como avalador de decisiones ya tomadas. La falta de transparencia en el patrimonio de su esposa y la relación con los contratistas de gobierno, además de la declaración donde condenaba las manifestaciones ciudadanas por los hechos de Iguala, los normalistas desaparecidos, como agentes desestabilizadores del país y la matanza a mansalva de 22 personas por parte del Ejército. Esto es lo que corresponde al Ejecutivo. D. Muchas autoridades municipales y policiales de todos los niveles están coludidos con el crimen organizado. D. El terrible suceso del asesinato de seis personas, entre ellos, de seis personas, entre ellos, tres normalistas, y la desaparición de 43, exhibió la grave corrupción de las autoridades y sus corporaciones policiacas. D. La procuración de justicia no da garantías a los derechos humanos y hace selectiva la presunción de inocencia. Y como dice el Gerásimo, mi primo el Gerásimo, licenciado del revolucionario Inns, seguiremos continuando. ¡Gracias, señor! Continúo con el F. La impunidad que hay en el país es preocupante. Vemos cómo ningún funcionario está en la cárcel por la tragedia de la guardería ABC. ¡Ay, terrible! Cuando Calderón dijo el primero de junio, día de luto nacional. Con eso quiso aplacar la iracundia de los padres huérfanos de sus hijos, sé lo que digo. O doloridos porque otros hijos suyos quedaron con secuelas de por vida. Pero él, un día de luto nacional. Pero, como dice mi padre, no me admiro de ellos, de ustedes por pasivos. Repito el número, el apartado D. La impunidad que hay en el país es preocupante. Vemos cómo ningún funcionario está en la cárcel por la tragedia de la guardería ABC. O más recientemente, vemos cómo están arraigados, entre comillas, con todas las comunidades. Debe ser comodidades. Pues dice aquí, arraigados con todas las comunidades, al mismo alcalde Abarca y su esposa, responsables de la tragedia de Iguala. En cambio, están en cárcel de alta seguridad manifestantes que, como única prueba aportada, es el testimonio de policías. ¡Caramba! ¿Cuándo podremos manejar la sintaxis? G. El incumplimiento. Vemos cómo, sin ningún recato, políticos de todos los partidos prometen en campaña un sinnúmero de cosas. Y una vez en sus cargos, no dan cumplimiento a dichos compromisos, pues saben que no tienen consecuencias. H. La falta de transparencia y rendición de cuentas es la constante en las autoridades acompañadas del derroche de recursos y el endeudamiento de las arcas públicas, además de incremento indiscriminado de los impuestos. Podríamos seguir enumerando casos que implican los tres órdenes y los tres niveles de gobierno, etcétera, pero dice él, el autor anónimo, porque no conozco su nombre, y está demostrando que la nuestra no es una democracia, la nuestra es una caquistocracia. Ojalá que ustedes, según lo que escucharon, estén de acuerdo con el filósofo Bovero, filósofo de la ciencia política. Ojalá que ustedes, según lo que escucharon, estén de acuerdo con el filósofo Bovero, filósofo de la ciencia política. Ojalá que ustedes, según lo que escucharon, estén de acuerdo con el filósofo Bovero. La palabra me llegó a la boleta de tres mil novecientos dieciséis pesos, solo porque una estación del metro quedó a seis cuadras de mi casa, Zapotitlán, donde quiera que sea. Mire, voy a decirle esto, no voy a ser justo ni objetivo, pero nada más le contesto a lo rápido, don Ricardo Contreras, López Obrador hizo el segundo piso, con dinero de nosotros. Ebrard lo continuó e hizo la línea doce. Buena o mala la situación, eso ya es otra cosa. Son constructores, son castorcitos que hicieron, hicieron. El de hoy, sentado a dos nalgas frente a un escritorio, está dictando medidas burocráticas. Ahora cambio de placas, antes el nuevo reglamento de tránsito y a propósito las autoridades correspondientes. Entonces, allá en la Magdalena Contreras, y concretamente en la colonia Héroes de Padierna, y todavía más concretamente en la calle Michoacán, que se caracteriza porque en ambos extremos no es más que una cuadra. En ambos extremos tiene escaleras de lado a lado, allí no puede haber tránsito vehicular. En esa calle, en el nivel cero de esa calle, desde hace cerca de un mes está una fuga de agua terrible, una fuga de agua, y quien valore lo que es el agua en el mundo, concretamente en nuestro país, más concretamente en nuestro país, más concretamente en la Magdalena, más en Héroes de Padierna, y sobre todo, más concretamente en la calle Michoacán, cerca del club de tenis Britania, mira, quien valore, quien aprecia, aprecie el valor del agua, día y noche un tiradero. Es horrendo. A ver si desde su escritorio a quien le corresponda, supongo que Aguas y Saneamiento, o en la Magdalena Contreras, estaba mal la situación con el delegado del Amarillo del PRD. Sigue malo en la conducción de un priista. Es igual. Pero el agua, caramba. Ojalá, ojalá que alguien se conduela de este derroche de agua tirándose día y noche en la calle Michoacán, entre las dos secciones de escaleras en ambos extremos, allí en el nivel cero, el tiradero. Ojalá, ojalá. Si es que en el gobierno de esta ciudad aprecian el valor del agua. Con este par de líneas finales que corresponden al escrito de Beltrán de Río, Digan ustedes si el nuestro es un tema de caquistocracia o no. Dice Beltrán de Río, o quizá del Río, La bajísima cifra de funcionarios llevados ante la justicia evidencia una de dos cosas. O este es un país impoluto, o es uno donde reina la impunidad, la caquistocracia en pleno, mis valedores. Todo esto, y repito, mis valedores, todo esto es México. Pues veo, según todos los recados que me han venido llegando, no hace mucho que comencé a recibir recados de ustedes aquí en la radio, hace alrededor de cuarenta y cinco años. Después de todo, de leer, hace cuarenta y cinco años hasta el día de hoy, esta serie de recados, me doy cuenta de que necesitamos teoría política, cultura política, más allá del corto plazo. Entonces, pongo a disposición de ustedes nuestro taller de teoría política, sábados, once a trece horas, en El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, doscientos treinta y tres, Colonia Guadalupe, IN. En Metrobús, lo más cercano es Estación Olivo, caminar rumbo a Revolución, un par de cuadras, encontrarse un parquecito, en una de las esquinas está El Juglar. Ahora, si se viene en metro, lo más cercano es la estación terminal de Barranca del Muerto, y allí caminar, y caminar, sabroso, dos, tres cuadras, y llegamos a El Juglar. Y allí vamos a tener un poquito de cultura política, en relación a todo el atascadero de cultura futbolística que les da el sistema en ambas trampas, la de Televisa y la de TV Azteca. Y los domingos, para salir de esta cochina mediocridad, los domingos de una a dos y fracción de la tarde, también allí en El Juglar, tenemos nuestro taller de lectura, otra clase de taller, mucho, muy distante de lo que es la simple, lo que es la teoría política, aunque todo, todo tiene un carácter político, todas las acciones del humano tienen carácter político. Ahora lo que dicen ustedes, María de Los Ángeles Tejeda de Aguascalientes, quiero compartir una reflexión, cuando todos y cada uno de nosotros, aspiramos a obtener un empleo, nos someten a rigurosos procesos de selección, prueba, psicotica, psicométrica, siempre me ha de estar regañando, psicométricas, exámenes de confianza, etcétera. ¿Por qué no hacemos estos procesos a cada persona que aspire a un puesto de servidor público en el gobierno, esto con el fan de elegir el más apto para el puesto, María de Los Ángeles Tejeda, si estuviera, si residiera usted, y también si resistiera usted, en la Ciudad de México, la invitaría, no es posible, a que viera que esto es imposible, es catálogo de buenas intenciones, cuando seamos, entonces seremos, mire que lo digo bien pensado, se me ocurrió, cuando seamos, entonces seremos, ahorita es una apatía absoluta, no sabemos, no nos organizamos, María Luisa López, saludos, acerca de Gilberto Lozano González, tiene una organización llamada, caramba, pues bueno, Congreso Nacional Ciudadano, al parecer él está creando, mire, cuando sea, cuando sea, usted está absolutamente segura, lo dice, se puede confiar en él, mire, primero, entérese, y entonces diga, con todos en la mano, me refiero a los famosos, pelitos del burro, José Abreu, ¿por qué tipos como Castañeda, Aguilar, vaya, pregúntele usted a ellos, que defienden al PRI, a ver, aquí dice usted de Jorge Castañeda, Aguilar Camín, Enrique Krause, Gómez Leiva, ¿por qué defienden al PRI? Ay, pregúntele, yo qué le voy a poder decir, dígales, María de, María de, María de, María de Mora, María de Mora, no se demore, ay, que sangrón, que es sangronada, ¿verdad? Sí, maestro, ¿cómo que sí? Un poquito, ¿sí? Bueno, María de Mora, de Tlaxcala, se le olvidó decir el nombre, de los que se llevan las palmas, en caquistocracia, Miguel Alemán, pues sí, que sin satélite, su hijo gobernador de Veracruz, hizo el préstamo tal, sí, el actual gobernador es un, válgame, María de Mora, no, no, hay seres, hay seres, que tienen una tendencia, sexual distinta, respetabilísimos para mí, pero, tomarlos, como, paradigma, de lo que es débil, y de lo que, no, 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 María de Mora, nunca, voy a ser claro, nunca, de los nunca, diga de nadie, que es un maricón, no, Enrique Magallanes, bueno, gracias, por favor, haga un comentario sobre el estado de Coahuila, en el 75 tomó el gobierno del estado, el hijo de Eulalio Gutiérrez, presidente de la convención de Aguascalientes, el primer presidente de los tres que tuvo la convención de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez Treviño, que desfalcó al estado, y otro profesorcito, profesorcito, no, no, profesorcito, profesor, cuando tratamos de descalificarnos, descalificamos nosotros, profesor del CENTE, Oscar Flores Tapia, que también fue gobernador de Coahuila y saqueado al estado, es cierto, ahora la historia se repite, el PRI, solapador de PRIistas, con su sueldo de maestro de primaria, Humberto queda en el estiércol de la historia, muy cierto, Agustín Mondragón, maestro Mojarro, les da una altura a los gobernantes de las naciones del mundo, que no merecen, ya que nos gobiernan las mafias que controlan el poder económico, político y de recursos naturales, y el raterismo y corrupción es herencia de los que invadieron a México, dejándose las lacras sociales y de salud, así como el fanatismo del cual gozamos los mexicanos, por medio de la TV y la religión, Eva Garza, no, no, poema al tiempo, que leyó hace un par de domingos en esa, cáigase Eva Garza en el taller de lectura, a ver qué sucede. Rubén Ortiz, desde el extranjero se dijo que México es un estado fallido, así es por los gobernantes que aquí han sido incapaces, que sólo se dedican a acaparar riquezas, malavidas como Montiel, Moreira y Eze, que ahora tiene Casa Blanca, los puristas son el mayor grupo de acaparadores de riquezas. No más, estoy de acuerdo, por supuesto, ese es el diagnóstico, todos lo conocemos, pero ineptos, creo que dijo ineptos, incapaces, y si son incapaces como son, imagínese si fueran capaces. Benito Díaz Contreras, creo que la única democracia que existe en el mundo es la de la muerte, así es, esa es pareja con todos. Eso no es democracia, y además es un lugar común. David Santiago Montesinos, felicidades al programa y a su equipo. Gracias que lo dice, pero recuerde una cosa, y digo esto, porque tengo un poquito de tiempo, miren, dos únicos individuos son para mí detestables, los codos agarrados, ruines, amarretas, los que no quieren gastar su dinerito, ahorrar, ahorrar, y dejan a su familia a veces hasta comiendo mal, los agarrados, y los que repiten alabanzas que reciben, justificadas o no, me dice fulano de tal, que soy la gran cosa, y que soy, y que esto, ay, humildemente, es inmerecido este elogio. Pues entonces, ¿para qué lo dijiste? Detestable que transcriban elogios que les propinaron, justos o no, eso es asqueroso, usted, señor, es la gran cosa, por eso detesto los premios, estoy esperando el premio de tal, ya me llegó el premio de tal, comienzo agradeciendo, soy, soy, no soy digno de recibir este, oh, pues, este premio, esto de reproducir elogios, y luego decir, son inmerecidos, me parece detestable, pero vamos a lo nuestro, en Ecatepec, Alfredo Encino, el problema es que creemos que los políticos son otra clase de personas, no, desde Ecatepec, ojalá que vaya usted al taller de teoría política, nos hemos quedado en el ABC de la cultura política, en el ABC, en esos niños que empiezan a leer diciendo, el problema, problema, el problema es así, no tenemos cultura política, a veces, hasta cuando se es ofensivo, de las puras vísceras, salen esos maricones, imagínense, Alfredo Encino, el problema es que creemos que los políticos son otra clase de personas, no es cierto, cuando forman parte de la misma población, esto solo es reflejo de que toda la sociedad está mal, esto es absoluto, sí, 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 absolutamente cierto, pues mis valedores, fue todo, todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Cresencio Suárez, Orlando Jacome, y a Juan Carlos Sornio, en continuidad, en los teléfonos nos auxiliaron, Daniel Cruz, Huitlahuacuña, que graba este video que ustedes pueden ver en la semana, soy Isabel Macías, y como cada domingo, están invitados al taller de lectura, una de la tarde, y ahí nos estamos viendo. Mis valedores, a salir de esta, esta horrorosa mediocridad, que pueden ustedes palpar, sentir, es viscosa, de esta horrorosa mediocridad, ánimo.